Cuando te dicen Cruz Azul, lo primero que decir, México, Cruz Azul, equipo grande, creo que todos jugadores quisieran estar acá y tengo que aprovechar la oportunidad. Como bien dijiste, estaba feliz en Brasil, pero yo creo que acá voy a estar mejor y es una buena decisión que tomé junto a mi representante. Trataremos de caminar juntos. Bueno gente, bienvenidos a un video más. Ya lo vieron, ya lo escucharon. Camilo Cándido ya está en Ciudad de México para reportar en Cruz Azul como el segundo refuerzo de manera oficial. Faltan pruebas físicas, pruebas médicas y el futbolista estaría firmando un contrato por tres años en el conjunto de la Noria. ¿Qué podemos esperar de él? Sinceramente es un futbolista que le va a aportar mucho a Cruz Azul, sobre todo que es petición del director técnico Martín Anselmi. Futbolísticamente es un futbolista que puede ocupar toda la banda izquierda. Para muchos podría ser una plaza mal ocupada, sobre todo que tienes un futbolista como Escobosa, el mismo Carlos Vargas, que sin ser los mejores futbolistas podrían ocupar tranquilamente esa posición. Pero si el director técnico lo está pidiendo es porque ve algo diferente. Ahora bien, hay que decirlo, Huescas había jugado muchos partidos como lateral y la idea es volver a colocar a Rodrigo Huescas en su posición principal que es más en el fútbol del ataque. Habrá que ver cómo se desempeña Martín Anselmi en este aspecto, qué parado táctico puede usar porque a veces juega con línea de 5, línea de 4, línea de 3. Depende mucho del rival al que está enfrentando y las circunstancias que se estén dando en el partido como tal. Fuera de eso, no hay alguna negociación más de Cruz Azul con algún otro futbolista. Solamente la operación que ya está en curso entre Cruz Azul, Independiente, por Moisés Ramírez y también Cruz Azul nuevamente sigue ahí batallando para contratar a Farabelli. En Cruz Azul todavía no tienen claro si es que tienen que reforzar esa posición, pero bueno, la máquina sigue ahí pendiente de Farabelli. Si es que se puede llegar a un acuerdo con Independiente, porque aquí va a depender más de Independiente, obviamente de la oferta que puede hacer Cruz Azul. Pero la máquina todavía está pendiente de lo que pueda pasar con Farabelli. En el caso de Moisés, siguen faltando pequeños detalles para que sea el nuevo portero de Cruz Azul. También hay que decirlo, el director técnico, incluso la gente de Gonzalo Piovi ya está trabajando para que puedan tener sus documentos listos y poder debutar en la jornada 1. Con Martín Anselmi no habrá problema y todo parece indicar que con Piovi va a ser la misma situación. No existirá problema y el futbolista estará debutando desde la jornada 1. Vamos a ver también si es que el mismo Camilo Cándido, ya como refuerzo de Cruz Azul, puede estar disponible para la jornada 1. Y aquí lo volvemos a decir, no hay ninguna negociación entre Cruz Azul y Chivas por Alexis Vega y Charly Rodríguez. De momento lo dejamos por acá, si da tiempo estaremos en directo en unos minutitos. Así que ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.